Giza, goza esta cumbia mi negra Giza, goza esta cumbia mi negra Me engañó, tanto me mintió Me engañó y eso me dolió Me engañó, me mintió Me engañó, luego me abandonó Ha llegado este moreno con sus rimas bien cargadas Para todas esas menas que les gustan las polladas Que no quieren respetar al esposo en su hogar Solamente el dinero lo quieren para gastar Se la viven maquillando ese rostro lindo y suave Mientras que los tontos en la casa la ven la ven Desconocen la vergüenza, desconocen lo que es pena Abren tu cartera y se gasta la quincena Andan de parranda en los días de la semana Traen su bolsillo hasta coca y marihuana Resalta su belleza, no te dejes envolver No caigas en su hogar, recién te pueden sorprender Fíjate muy bien, ¿a quién quieres conquistar? Las bonitas piden lana y te pueden traicionar Buscan un marido que parezca la de mover Quieren un viejo que en la playa se la mueve Me engañó, tanto me mintió Me engañó y eso me dolió Me engañó, me mintió Me engañó, luego me abandonó Están muy preciosas y parecen a una Barbie Como las estrellas que habitan en Miami Usan mini falda y se les vuelve muy común Por un pelo de gato enseñan el tururum Esas uñas largas no me sirven para nada Hasta para el baño ellas llaman a la criada Llegan los momentos que las quieres aplastar Con Ray mata el bicho las queremos fulminar El castigo de los hombres por tener bonita Depreciamos a las clasmas y están bajitas Te dedico esta rola, yo te mando a la porra mentirosa En la ruina ahora tú te quedas sola Olvidada tu tirada en la calle pisoteada Ahora sí con mucho gusto te me vas a la apoyada En fin, esto acaba, yo no quiero una de esas Da lo que te piden y se pasan detrás de esas Me engañó, tanto me mintió Me engañó y eso me dolió Me engañó, me mintió Me engañó, luego me abandonó Como una entrega especial te traigo un poco de rap DJ DJ te presenta ahora Giza Aguántame la risa Porque voy volando pa' borrarme esa sonrisa Voy volando cerca preparado liso Voy sabrán lo que es probar el piso Aunque tú no llegues ya los pelos se enterizan Porque van entrando del café con Mr. Giza Me engañó, me engañó Me mintió Me engañó Pero más para eso Luego me abandonó Que van a ir un baño Oye Que van a ir un baño 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 Gracias por ver el video.